Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión Entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producción En Contacto Espacio Publicitario Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café En Cabaña Las Blancas, criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro, una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días Porque siempre fuimos fieles a lo más importante La calidad La serenísima, la verdad láctea Fin de espacio publicitario Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Ya estamos nuevamente En Contacto por el aire de Radio del Pueblo AM 830 Kilohertz En Duplex por Radio Show AM 1130 Kilohertz Nos ven a través del sitio en internet www.amradiodelpueblo.com.ar Y también nos pueden escuchar a través del sitio de Radio Show www.am1130radioshow.com.ar Hola Alita, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo encantada de estar de nuevo con ustedes y tener esta comunicación Que me encanta cuando me encuentro con la gente por la calle y todo Son divinos Así que verdaderamente cualquier problemita que tengan Nosotros trataremos de solucionarlo Sí, porque estamos a micrófono abierto Lo decimos desde 2009 que estamos firmes acá en la radio Y siempre tenemos teléfonos dispuestos Y las chicas en producción también para anotar Todo lo que nos quieran comentar Instalamos como siempre, Alita, una consigna en el aire Que es solamente una pregunta para que la gente participe Pero no es limitante Pueden también decirnos otras cosas Y también vamos a sortear como siempre dos premios Que los tenemos como incentivo Para los amigos que se comunican Consigna en el aire ¿Qué tiene en cuenta a la hora de elegir un candidato político? ¡Oh, qué lindo! Se acercan las elecciones en octubre Así que nos gustaría escuchar de la gente del pueblo Que nos están escuchando en todo el país Que nos digan, a ver, ¿qué van a tener en cuenta A la hora de elegir un candidato político? ¡Vamos muchachos, chicas! ¡Pronto! Y después si quieren también nos puedes decir ¿Qué ciudad o país le gustaría visitar, conocer? ¿Qué tiene en cuenta a la hora de elegir un candidato político? ¿Qué ciudad o país le gustaría visitar? Teléfonos ya abiertos 4-371-7045 4-371-7046 O 4-371-6252 Las líneas ya listas Vamos a sortear después, cerca del final Como siempre, el pack con los mejores productos de Café Cabrales Y también una bolsa familiar con productos del Mercado Central de Buenos Aires Así que ya está todo listo Y nosotros dispuestos Agradecemos a Teresita García de Menuti María Luisa Bochatay Gabriela Sirac y Yelena Y también muy especialmente a Patricia Torres en la operación técnica y puesta en el aire ¿Qué tal, Patricia? Muy bien Están rodeados de mujeres, ¿eh? No, son muy eficientes Trabajan muy bien, la verdad que tenemos que decirlo Bueno, Lita Hoy tenemos un invitado de lujo Tiempo atrás tuvimos el gusto de establecer una comunicación telefónica La verdad, apreciamos la valentía Y nos interesa tener en vivo y en directo Y le hemos convocado al doctor Alejandro Sánchez Calver Maten Que es un prestigioso abogado Valiente además, como yo recién dije Que trabaja en muchas causas En defensa de la patria Y al servicio de los ciudadanos Que es lo que tanto se necesita Así que bueno, el gusto de tenerte ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido, Alejandro Muchas gracias a ustedes por invitarme Y me encanta estar compartiendo con ustedes este programa Bueno, vamos a hablar un poco de todo Seguramente hay muchas cosas interesantes Ya ves la consigna que hemos instalado al principio, ¿no? Aquí la gente tiene micrófono abierto Y nosotros escuchamos los reclamos O el sentir de cada una de las personas que nos escucha Con total libertad Y estamos un poco todos con ganas de mejorar A lo mejor algunas cosas de este país Que no vemos tan positivas Es así Vamos a ver Contanos Veíamos por ahí con Colita en el site De ASK Abogados Un recuerdo que nos llamábamos la atención Y lo estábamos comentando recién A Víctor Calvermatten En estos tiempos en los cuales a lo mejor No están tan presentes en los medios Esto de valorar a la gente Que ha hecho cosas buenas por la patria A ver, decime Mirá, les agradezco que hayan recordado a mi abuelo Víctor Juan Calvermatten Víctor Juan Calvermatten fue un prestigioso editor De una empresa que se llamó Cultural Argentina Editó casi la mayor parte de los libros más importantes de derecho Entre los que puedo citar por la importancia El de Eduardo Couture Que nada más y nada menos que dictó los mandamientos del abogado Se sacó un libro de los mandamientos del abogado Que hasta hoy los abogados que queremos realmente ser abogados Lo seguimos Donde tiene unas consignas o reglas Que los abogados debemos seguir Para manejarnos diariamente en los temas que se nos encomiendan Yo le quise hacer un homenaje a mi abuelo Al publicar o reproducir de alguna forma Ese recuerdo que habían sacado en un diario Que no me acuerdo si era el diario La Prensa en ese momento Donde mencionaban todos los libros que él fue sacando De los mayores prestigiosos juristas Que hoy uno los cita y los recuerda y sabe quiénes son Pero que en ese momento mi abuelo les hacía los libros Bebuso era uno Couture Y Alcina O sea, todos prestigiosos abogados Que se dedicaban a escribir en ese tiempo Que obviamente escribían muy bien Y han hecho grandes obras del derecho Que hoy los estudiantes las utilizan Aunque sean antiguas Porque siguen manteniendo vigencia Vos sabés que con Lita siempre nosotros destacamos O señalamos Que los inmigrantes han hecho grande Esta patria Y por eso te preguntaba justamente Sobre el origen del apellido El apellido Calvermatten es suizo-alemán Y deriva de un... O sea, la etimología del nombre lleva a lo que se llamaría Una cabra en el monte Eso porque siempre me llamó la atención El significado de la palabra Que notable Pero la verdad que es cierto Todo lo que se hizo en Argentina Fue la obra de los inmigrantes Tanto italianos Yo depiendo de los italianos Mi familia otra española Pero lo que han hecho Las obras Lo bien que estábamos Como yo siempre cuento Yo siempre cuento Que mi abuelito Era empleado municipal Tenía su casa hermosa Mi tío Era empleado municipal Y barría las calles Y tenía su casa Todos tenían su casa Mi papá era panadero Obrero panadero Tenía su casa Pero por favor ¿A dónde llegamos con esto ahora? La culpa es de los argentinos Que por ser tan estúpidos Porque somos Nos dejamos basuriar De esta manera Viste Alejandro Que acá es directo Lita ha sido Y sigue siendo 100% natural Lo que piensan Lo dice Pero es la verdad A veces hay que avivar Un poco la ciudadanía No Que se aviven de una buena vez Que se dejen de bromar Con los políticos de cuarta Que hay Por Dios No, no No, está bien Y además Era una época En la cual El valor Era el progreso A través de la cultura Del trabajo El trabajo La cultura del trabajo Y todas las cosas hermosas Viste los edificios Yo cuando fui la vez pasada A Al Tribunales No, a Tribunales Al Congreso de la Nación Y me llevé las italianas Se querían morir las italianas No podían creer nunca Que habíamos hecho ese edificio Muy lindo Hermoso Todo lo que he llevado Lo he llevado Al Teatro Colón Tocaban los asientos Porque no lo podían creer Que estaban tan lindos Bueno Entonces ¿En qué quedamos? Tenemos un gran país Claro Y tenemos un país Espectacular Solamente falta Tratar de ponerle Las piezas necesarias Para que funcione Como tiene que funcionar Yo digo Un gran país Lástima que está lleno De algunos De nosotros Este Sí Sí, sí Claro Sí Y claro No, este Yo veía también Te dejo mudo a vos No, es que son muchos No, no No, bueno Pero la educación Es base del progreso Nosotros siempre volvemos A lo que decía Sarmiento Tantas cosas Por favor Sarmiento tuvo que ir a vivir A morir en Paraguay Yo estuve en Paraguay Justo No cuando murió Sarmiento Sino En la tumba Y donde El monumento que le hicieron Los paraguayos El colegio que le hicieron Al lado Un colegio hermoso Y la piecita Donde dormía él Pobrecito Dejate de embromar Con los argentinos Bueno Lita Yo tengo la máxima Pensamiento preferido Sarmiento Cuando los hombres honrados Se van a su casa Los pillos Entran a la casa de gobierno Muy bien Muy bien Se cumplió la sentencia Y mirá que inteligente Que fue Que vinieron Llamó a las maestras Norteamericanas A enseñar acá Por eso Tenemos esa cultura Nosotros hablamos De norteamericanos No tienen noción Yo tengo tantos años Y viví tanto la vida Trabajé toda mi vida Estoy contenta Todo lo que vos quieras Pero nunca puedo creer Que Argentina Haya llegado A como está La decadencia De las instituciones De alguna manera Cubierta por seres humanos Inapropiados Para los cargos que están No hablo de general Porque siempre puede haber Una excepción Pero lo ideal Sería tratar de buscar Funcionarios honestos Que hagan las cosas bien Y que no necesiten Enriquecerse A costa del pueblo Y aparte Que los ciudadanos Sean como nosotros Que se Siguiendo Reclamando Atrás Claro Reclamando Ir atrás Hinchándole Nadie dice No y que vas a hacer Vos le decís a la mujer Y que vas a hacer Como que vas a hacer Me pone más nerviosa Con decir Que vas a hacer Lo que pasa es que La perseverancia Es una gran virtud Que no todos tienen Claro Vos sabés En Italia Dios me libre En Italia Mirá En una Te digo En una feria Estaba una señora Con un 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 Lechuga De lechuga Y le pregunta El precio Cuando le dijo El precio Se lo tiró Y le dijo Mánchátelo tú ¿Me entendés? Acá que dice ¡Oh! Bueno pero si el ciudadano Vota y hace lo mismo Después cuando no cumplen No cumplen todo Lo que prometieron En campaña Estamos listos No salen volando Del congreso No va Y el tema De la corrupción También es un tema Porque a veces Cuando uno ve En la televisión Los informes Y bueno En fin Que Varios funcionarios No se puede nombrar Porque no alcanza El programa Se han enriquecido Tienen sus propiedades Porque bueno Si es Un empresario Y lo hace A nivel privado Bueno está bien Trabaja Progresa Fenómeno Pero si lo hacen Con la plata De nosotros Ese es el tema Con la jubilación Que pagamos nosotros Y los impuestos Y los impuestos Y que vemos Ahí te pido La reflexión Alejandro ¿Cómo ves El tema de la justicia? Porque con las causas Relacionadas Con la corrupción Y ahí citamos Lázaro Báez Y otros tantos Y no sé Pero realmente Los ciudadanos Un poco Estamos como hartos Vemos que las cosas No progresan No avanzan No se los juzga Hacen lo que quieren Esa es la Argentina Que tenemos No sé Hay una decadencia moral Como pocas veces Se ha visto La gente cree Que puede Postularse A un puesto Un cargo público Lo festejan De una manera Cuando uno los ve Que están jurando Festejan de una manera Que cualquiera Se da cuenta Que no están Fetejando Por el cargo Están festejando Por lo que ya Están pensando Que van a llevarse A costa De los ciudadanos Argentinos Y la verdad Que da vergüenza Epaez es un caso Yo creo Que un caso Tan escandaloso O peor todavía Es el de Amado Udú A propósito ¿Hay alguna presentación Judicial? Coméntanos Sí Hubo una presentación Judicial El día 22 de junio La última Que en realidad Tomó estado público Después de la feria Que tiene que ver Con el tema De los viáticos Porque ocurrió Que el expresidente Kirchner Que integró El Amado Udú De su gobierno Que es el esposo De la actual presidenta Extinto Pero dictó Dictó un decreto Que es el 1905 Del año 2006 Donde exponía Que todos los funcionarios Cuando tenían que Recibir un viático Y para hacer Alguna función En el exterior En cualquier lugar Del país Tenían que Dentro de las 72 horas Justificar En qué habían gastado El dinero O reintegrar El dinero Sobrante De esa Gestión Y precisamente Vea usted La torpeza Del vicepresidente Que él Para poder defenderse De la causa De enriquecimiento Ilícito Que yo mismo Promoví Junto al periodista Sanz Cristian Sanz Trata de justificarlo En los viáticos O sea Él trata de buscar De qué manera Tapar Su desfasaje Económico Financiero Que desde ya Les digo Que no son 180 mil pesos Es mucho más Muchísimo más Lo que ocurre Es que él Con eso Intentó tapar Lo que es legal Lo que figura Como legítimo Como que tenía Un desfasaje De 180 mil pesos Yo como ciudadano común Alejandro La verdad Son unos caraduras Y nosotros Los ciudadanos Los tontos Jorge Lanata Que está haciendo Un programa muy bueno Es muy cierto Lo que dice Cuando dice Ojo Que la plata Que falta En un hospital En una comisaría Que nos falta Para seguridad Bueno Está ahí Bueno Sin perjuicio De que Obviamente Mucho más Que eso falta Yo creo que Con la plata Que se ha llevado Estos funcionarios Que hemos nombrado Algunos En el caso de Bás No es funcionario Pero obviamente Está ligado Y beneficiado Por la obra Pública argentina A través del Ministerio De Penicidización Federal De De Vido Julio De Vido Otro personaje Que dio a venir Por supuesto Y Eche Garay También de la Filipe Y hablar Otro fantoche Que no sé Que todavía No puedo entender El hecho resonante Es mínimo Porque lo del autito Para la hija En comparación Con todas Lo del autito Para la hija Muestra a las claras Que si le regala Ese auto A la hija Que es un auto Que vale como 50 mil dólares La verdad Que tiene mucho Que justificar Él Se tiene que justificar A sí mismo Lo que ocurre Es que como El organismo Lo maneja él Imagino que por el momento Lo debe poder Lo debe poder justificar Pero yo creo Que no resiste Una causa Por enriquecimiento ilícito Y de hecho Nosotros lo estamos estudiando Para presentarla Hace como dos meses Que estamos estudiando El patrimonio De Eche Garay De hecho les cuento Que cuando yo anticipé Que estábamos Por iniciar la causa Unos días después Me cayó a mí Un bloqueo Un bloqueo de cuentas Por parte de la FIP Que por supuesto Duró nada Porque Pregunta Qué casualidad Yo te prolijo Qué casualidad Elita Bueno A los dos días pasó Después obviamente Se aclaró Muy democrático Pero volviendo A lo de los viáticos Que me preguntabas Lo cierto es que Ahí Hay una clara maniobra Que para justificar Vean ustedes Que para justificar O tratar de buscarle Una excusa Al incumplimiento O al delito Que se le atribuye En una causa De enriquecimiento ilícito Tiene que recurrir O incurrir En otro delito Para tratar de ver Cómo lo lleva adelante ¿Por qué? Porque apropiarse De los viáticos Es delito Infrige el artículo 265 Del Código Penal Por tanto El no haber Justificado Y encima Utilizarlo como un argumento Para tratar de tapar El desfasaje mínimo De la parte Que figura en blanco De lo que se le atribuye Porque tiene Le aclaro 20 o 40 propiedades más Y de empresas Que obviamente Él no se hace cargo Y pretende escudarse Y pretende escudarse Solamente lo que está En blanco Además yo no puedo Dejar de decir Una cosa Alejandro Cuando comenzó El gobierno De Néstor Ketchner Y ahora Con Cristina Y demás Hay una A mí como periodista Como observador De la realidad Hay una palabra Que siempre tengo presente Y que realmente Que es hipocresía Y que ellos La han puesto De manifiesto Durante todo este tiempo Y creo que eso Es lo peor Por eso Es muy bueno Que nos aclare Como dijo recién El tema Del código penal De los viáticos Y que se yo Para que la gente Que nos escucha Sepa Se eduque Esto también Es educar al pueblo Absolutamente Además Le digo algo increíble El argumento Que propicia Como defensa Para tratar De justificar Con los viáticos El desfasaje mínimo De la parte En blanco Que se le atribuye Porque él tiene Una parte en blanco Que obviamente Está en su nombre Los departamentos Hay que ver Si tienen ese valor Pero tiene también Sociedades Tiene también Testaferros Y personas intermedias Superpuestas Y él tiene que justificar Eso también Él no se hace cargo De eso en la causa Él solamente se hace cargo De lo que figura en blanco Como que tiene Un departamento Y todo Y que tiene un desfasaje De 180.000 pesos Que lo tapa Lo justifica Con los viáticos Para lo cual Incurre en un delito Porque infringe El decreto Que les acabo de mencionar Y el artículo 260 Del código penal Por tanto Punta cuarto En una causa En la cual también Tuvo que buscar La manera de justificar Él intentó hacerlo Con los viáticos Y la cámara de casación Le dijo que era improcedente Y de hecho Terminó procesándolo Por ese hecho O sea que ahora Él va a tener Una causa nueva Que es la que nosotros Le promovimos Como ampliación Que cayó Que cayó ante el juez El hijo Y espero que el hijo Tenga la valentía Suficiente Para llevarlo adelante Porque veo Que algunos jueces En estos días Se han despertado De golpe El caso de Bonadio Con Moreno Me llamó la atención Eso es bueno Sí, la verdad Que digamos No es por ser crítico Pero un poco tarde Igual Pero bueno Por lo menos Es positivo ¿No? Otra cosa muy interesante También son los 35 millones De Moreno Que debía haber destinado A los inundados De la plata Que desastroso ¿No? En un país serio Estas cosas No sé Yo me imagino Mirá, disculpame No pueden pasar Lita ¿Dónde vivimos? No le echemos la culpa A los políticos Nosotros los ciudadanos Somos de cuarta Sí, está bien De cuarta somos Porque en otro país civilizado Lita, está bien Pero ni siquiera se cuidan Ni siquiera roban poquititos Bueno Escúchame En un país civilizado Cualquier día Podés hacer algo Que no esté bien Porque el mismo ciudadano Ejerce un control Yo lo vi en Italia Eso en Alemania En Alemania En Alemania Dios me libre Algo en beneficio del ciudadano Para mí Es que la gente Está preocupada Porque cuando Cuando tiene la valentía De hacer algo O de impulsar algo Siempre tiene una represalia Lamentablemente En la Argentina Pasa eso Entonces por eso Es que se desalienta Un poco la función ciudadana Porque cuando el ciudadano Va y hace lo que hago yo Por ejemplo Al día siguiente Todo el tiempo O me amenazan O me persiguen O me inventan Alguna cosa Con la FIPO Me inventan un blog 20.000 veces Lo que pasa es que Alejandro Para que la gente Que nos escucha También lo tenga en cuenta En este momento Hay muchas cosas Que de alguna forma Están circundando La situación Por ejemplo El manejo mediático Estamos en Radio del Pueblo Nosotros en Radio Show Con Absoluta Libertad Que es una empresa independiente Pero hay un gran poderío De medios Que está O manejado directamente Por el gobierno O manejado por Sus empresarios Afines Ariados No sé ¿Cuál es la definición? Este Y esta gente Opera Obviamente Como recibe dinero También opera Entonces Ahí se puede encontrar Una de las explicaciones Y después La gente común También a veces dice Viendo La burocracia Y qué vas a hacer A mí me pone verde Cuando dice Y qué vas a hacer Qué ciudadana somos Bueno, pero porque Usted es muy dirigente Usted agarraba Las amas de casa Las junta con un palo De amasada Y van todos Al Congreso No, no No hace falta Mira Cuando me llamó Menem Cuando nos llamó Menem Sí, sí Menem y Cavallo Y había el 4.000% 4.000% De inflación Yo estaba en Montevideo Y vine Corriendo Resongando Porque era el día Que había estado Bueno, le pregunto Señor presidente Qué desea Señor ministro Dice, mire Tenemos tanta inflación Y ustedes Nos van a tener Que salvar Dice, qué le parece Y yo miré A los dos Digo Con una condición Que ni usted presidente Ni usted ministro Se metan en esto Esto es un asunto Entre nosotros Ciudadanos Y los empresarios Y después hablamos Lo único que tienen que darnos Ustedes son los medios De comunicación Que yo abría la boca Pasando los precios Siempre ¿Viste? No, y después tenía Una gran cantidad De amas de casa Que también Se movilizaban En los comercios Y la cantidad De amas de casa En sus barrios En sus lugares En sus ciudades En todos lados Bajamos la inflación A cuarenta Cuatro Creo No sé Ni me acuerdo Claro Pero fue una cosa terrible Pero cómo fue ¿Por qué? Porque yo hice un curso En el País Vasco En Barcelona Y en Madrid Sobre la inflación Entonces ya estaba preparada Para eso Y yo no sé Cómo se dieron cuenta Esto No sé La cuestión Que me vinieron a buscar Fenómeno Y nos salvamos Ahora no me llama nadie Y bueno No, porque ahora ¿Qué pasa? Se tiene que sentar A hablar Con la Secretaría De Comercio Interior Con Moreno Y no sé Si hay mucho diálogo ahí ¿Qué diálogo puede haber? No, Moreno Las chicas le dijeron Vá, llame 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 a Alita Lázari Dijo No Dice ella Fue secretaria De Alzogaray ¿Va dónde sacó eso? Que yo Pobre ingeniero Si no hubiese sido Secretaria de él Bueno En fin Eso habla De su apertura Que no existe Y de su mentalidad La de Moreno Bueno En fin 4-371-7045 4-371-7046 4-371-6252 ¿Qué tiene en cuenta A la hora de elegir Un candidato político? ¿Qué ciudad o país Le gustaría visitar? Premios de Cabrales Y también la Bolsa Familiar Del Mercado Central De Buenos Aires